All of a sudden, something grabbed me full body. Jones dice haber entrado en modo supervivencia, así que comenzó a gritar, pero el sujeto metió su mano en la boca de la víctima. Una mujer que escuchó los gritos salió de su auto e intentó ayudar a Jones, pero el hombre logró llevarse la cartera. Gracias a que la escena quedó captada en las cámaras de seguridad, se identificó al presunto ladrón como Juan Pérez, quien ya fue detenido y enfrenta múltiples cargos. El hombre se encontraba en libertad condicional por un cargo anterior de secuestro. She was a lot help.